Y la seguridad de Hype es tan estricta que Jessie tardó media hora en entrar al edificio. Como la sede de tantos artistas populares Hype toma su seguridad tan en serio que John Juan de Seventeen consigue a veces ser atrapado en el edificio de una de las medidas de seguridad cuando Jessie vino a entrevistar a TXT, demostrando una vez más cuán estricta es la seguridad del edificio. Al inicio del episodio de Shutter Buu, Jessie señaló cuán diferente era la atmósfera del espacio de grabación habitual del programa. Ella señaló, comparado con SBS, aquí es mucho más serio. El proceso de ingreso de Hype tomó mucho más tiempo de lo que anticipó Jessie reveló. Para entrar en esta habitación me tomó hasta 30 minutos. Además del largo proceso de seguridad solo para ingresar al edificio, también había reglas estrictas a seguir tales como no se permiten fotografías. Habrá tanto por pasar que Jessie bromeó, no podré volver aquí. Con una seguridad tan estricta e intensa como esta, Jessie demostró que no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de Seventeen, BTS, TXT, Epiphan, entre otros artistas de la compañía. Bueno, pues ya sabemos que anteriormente el edificio no tenía mucha seguridad, pero aparentemente ya la tiene. Y la canción Borsinger narra su historia de esfuerzo. Borsinger de BTS cuenta con una amplia discografía y singles especiales que han marcado toda una era musical de la agrupación. Pero cuando hablamos de canciones emocionales que te permiten conocer más a los cantantes y raperos, no podemos dejar de lado Borsinger. Tras un mes después del debut oficial de los escenarios de los integrantes de BTS, estrenaron la canción Borsinger, una adaptación del tema Borsinger original del músico estadounidense Germany Lamar Cole, mejor conocido como J. Cole. La letra del track corre a cargo de Rob Monster, Suga y J-Hope. Lo especial que es cada uno de los integrantes de la boy band expresan su perspectiva después de su debut y sus nuevos sueños en la mira. Borsinger de BTS no solamente es una canción en donde ARMY puede conocer más de B, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope. También es un tema en donde ellos agradecen el amor de los fans que les han dado desde que pisaron un escenario para una presentación grupal. Tal vez al ver para la historia de BTS los fans se sienten más emocionados e identificados con el mensaje del tema, pues cuando iniciaron con su camino tenían dudas y miedo en el futuro, que hoy es brillante y exitoso. Esto los ha llevado a otras de las características que definen el significado de Borsinger, ya que la canción de BTS les cuenta a los admiradores los sacrificios y tiempos duros que han atravesado para hacer un grupo de K-pop. La canción ten emotiva de BTS ya es todo un clásico en la playlist con ARMY, pues narra el comienzo de un sueño que los cantantes y raperos cumplieron con mucho talento y esfuerzo y determinación. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso, obviamente, de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos, obviamente, nativos. Y, obviamente, el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. Y Jungkook ahora es dueño de la luna gracias a un regalo de ARMY. Jungkook de BTS festejó su cumpleaños en medio de muestras de amor de sus fans de todo el mundo y este 2021 se superaron las expectativas de los proyectos especiales por un nuevo año de vida. Las estrellas de K-pop y AREN llegaron hasta las calles de México con el Cookie Monster Bus. También se realizaron donaciones a su nombre, así como obsequios, que tuvieron detrás horas de organización y mucho cariño. Pero ARMY pensó que, ya que Jungkook conquistó la Tierra con sus habilidades artísticas, personalidades y carisma natural, ¿por qué no llevarlo hasta la luna con un regalo? La base de fans de Jungkook de Singapur se lució con un regalo más que increíble para el intérprete de Permission to Dance en su cumpleaños, ya que compraron 4,000 pies cuadrados de terreno en la luna. Ahora Jungkook es el dueño legal de un pedazo del único satélite natural de la Tierra. El tamaño de la superficie es equivalente a un acre y se encuentra ubicado en el lago Lacus Feclicitatis, exactamente en la latitud 18.72 norte y longitud 5.02 este. El pedazo de la luna de Jungkook llevó su nombre completo. Además, obtuvo un certificado de la compañía Lunar Registry, quien es famosa por ser la encargada de vender acres en la luna a cualquiera que desee adquirirlos. Según el portal oficial de Lunar Registry, el terreno del que es propietario de Jungkook es el de Lake of Happiness, que podría haber costado $34.18. ¿Qué piensas del obsequio que inspiró el cumpleaños del cantante The Butter? Y Jungkook celebra su cumpleaños con ARMY y una canción especial en V-Live. A través de V-Live podemos compartir un buen rato con nuestros idols favoritos. Ellos transmiten en vivo y los fans corren a comentar para interactuar con sus artistas surcoreanos favoritos. BTS ha estado muy activo en la plataforma y Jin, RM, Jimin y JK se han estado conectando con ARMY y compartiendo un poco de su tiempo con el fandom. ARMY no paró de comentar y de sacarle una sonrisa a sus idols favoritos con divertidos comentarios, participación en sus dinámicas y hacer todo para compartir un rato con los chicos de BTS. Esta es una gran forma de sentirnos cerca de nuestros artistas favoritos, aunque sea a la distancia. En esta ocasión, Jungkook compartió un buen rato con ARMY en vísperas de su cumpleaños y las fans aprovecharon a iniciar con la celebración por el cumpleaños de JK. Jungkook se conectó en V-Live específicamente para hacer una canción con ARMY. Inspirado en cartas y comentarios que ha recibido el idol gracias a su cumpleaños, pensó en escribir una linda canción especial, tanto para él como para la fan base que tanto la apoya. Ama y admira y aún más ha estado cerca de su cumpleaños. El Golden Magne estaba centrado en la composición y de su canción especial y no leyó tanto ARMY en V-Live. Estaba escuchando las pistas, acomodando la letra, pensando en una canción perfecta que dejará ver todo el amor que tiene ARMY por él y el idol en su fandom. Así es como Kookie creó una dulce canción que viene tanto de su corazón como de ARMY, con todo lo que ha recopilado con sus fans, su creatividad y una tierna base musical que hacen a esta canción en algo muy lindo, tanto para el fandom como para el idol. No hubo mucho más que V-Live de Jungkook, ya que estuvo muy concentrado. J-Hope llegó a cantarle Happy Birthday y le llevó un pastel muy cute, así celebraron el cumpleaños de JK junto a ARMY. Pero pudimos conocer más de un proceso musical y cuando se concentra en la música, se nota la pasión con la que escribe y arregla. A pesar de tal vez parecer una canción improvisada y pequeña, el idol puso todo de sí para que sonara muy bien. ¿Se imaginan que la lleve al estudio? ¿Qué título le pondría? Y Jungkook hace a ARMY parte de su cumpleaños con esta dinámica. Cada año en septiembre es un mes muy ajetreado, divertido y lleno de actividades para ARMY y de BTS, ya que Jungkook y ARMY festejan su cumpleaños. El integrante menor de la banda inaugura el mes con celebraciones por su nuevo año de vida. A sus 24 años, Jungkook recibió obsequios increíbles y proyectos que marcaron su 2021, como el autobús personalizado con imágenes de él y el líder de BTS. Este surgió por iniciativa de ARMY en México. ¿Pero creías que el cantante y bailarín se quedaría sin hacer algo especial por su cumpleaños este 2021? La verdad es que el popular cantante de Border creó una dinámica para ARMY en un día tan especial como su cumpleaños. A través de Weverse, Jungkook realizó un post que alegró el día de ARMY, pues escribió Todavía no es mi cumpleaños. Quiero que escribas todo lo que siempre quisiste decirme en pocas frases como letras de canciones. La dinámica tuvo muchas reacciones de los fanáticos locales e internacionales. Los internautas respondieron con palabras de aliento las cosas que aprendieron del artista de Beat Hit Entertainment y más historias que seguramente llegaron a su corazón. Además, Jungkook realizó un live en el que reveló que todos los pensamientos y buenas vibras de ARMY quedarían plasmadas en una canción. Y el instrumento corrió a cargo del Golden Magne. Voy a hacer una canción leyendo tu letra. Este cumpleaños de Jungkook será más que inolvidable para ARMY, ya que además de su participación en los proyectos para él, el fandom incursiona en la música y de mano del festejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!